Y por cierto, señora Díaz Ayuso, que se ha escondido, que no ha venido, yo sé por qué no ha venido. Porque esta mañana mi compañera, la que ha venido aquí a verme, si ahora vendrá, ella estará muy atenta, pero no quiere dar la cara por una circunstancia. Esta mañana la señora Díaz Ayuso ha vuelto a decir que había un mando único en materia de residencias en favor del Estado. Lo ha dicho, le ha emplazado mi compañera, la señora Jacinto, a que enseñe el BOE o Dimita. Yo se lo vuelvo a repetir. Si existe ese mando único, traiga aquí el BOE o Dimita. Y si no, Dimito yo, se cargan esta tarde un Podimita, de dos por el precio de uno. Pero si no, que tengan la decencia de reconocer que llevan mintiendo. Y ahora le he escrito el Éxodo. Aléjate de la acusación falsa y no ataques al justo. Éxodo 23. Que reconozca que ha mentido o si no, le espera la condenación eterna. El patriotismo queda mejor en la cartera que en las pulseritas. Quiero hacer este homenaje también a la Oficina de Español. Antes se ha metido la señora Monasterio con el señor Cantó del Moral. En esta vida hay que decir dos cosas. Nunca digas, de este agua no me veré, ni Toni Cantó no está en mi partido. O sea, que tenga usted mucho cuidado porque se lo van a sacar para las hemerotecas. Ríanse a gusto, hombre, si no va como Alda. Tenemos en dos regiones la del tener y la del no tener. La del tener está bien, está muy bien. Está muy bien en concreto los 19.000 patrimonios de una media... Ojo a la clase media, ¿eh? 10,5 millones de euros de patrimonio. Ha dicho esta mañana la señora Díaz Ayuso. La clase media paga mucho. 10,5 millones y medio de patrimonio. Y encima ha dicho, los que tienen mucho patrimonio tienen que pagar mucho. Pues esto resulta que pagan cero. Cero euros. Estos están muy bien, muy bien. Y hace mucho que no les cito el Evangelio. Recuerden que hay que dar a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo. Y en este caso, esos 992 millones de euros que no pagan los millonarios son del pueblo. Pero devuélvanse los señores del Partido Popular. Porque la señora Díaz Ayuso primero dijo que esto era un chequevoto. Y lo criticó, chequevoto. Luego lo aplica a regañadientes. Pero lo aplica. Y luego hace publicidad institucional diciendo que es una medida de la Comunidad de Madrid. Creo que se está acercando la señora Díaz Ayuso al socialismo. Señor Fernández de las Quetias, túe. No la deje avanzar hacia lo oscuro. Y a mí me llama la atención que se llame, chequevoto, usar los fondos públicos para garantizar derechos fundamentales como el transporte. ¿Y para qué querían ustedes usar el dinero público? ¿Para dárselos a Priviet o al Duque de Feria? Pues mejor dárselos a los ciudadanos y ciudadanas que, por cierto, son los que lo están financiando con sus impuestos. Necesitamos la apertura inmediata de los 37 centros de salud. De los 37 SOAP que están cerrados. Y les voy a ser muy claros. Apertura de los centros de urgencias que están cerrados con médicos dentro. Con médicos dentro. Importante. Y con profesionales sanitarios. Porque es que ustedes construyeron un hospital sin médicos. Entonces son perfectamente capaces ahora de abrir centros de salud sin profesionales sanitarios. Y además me encanta porque la señora Díaz de Luzo lleva, desde que estoy yo aquí, siete años anunciando que va a abrir 30 centros de salud. Y para poder cumplir que va a abrir 130 centros de salud, ha tenido que cerrar 37 antes para luego poder cumplir que hable los 30. Siguen haciendo el truquito. Si el gobierno no toma estas medidas, estará gobernando no para los que no tienen, sino solo para los que tienen. Y si gobierna solo para los que tienen, acabará perdiendo el apoyo de los que no tienen, que son la mayoría, aunque son los que sostienen la Comunidad de Madrid.